El balance es realmente positivo, tuvimos toda la semana pasada de paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con un alto tratamiento que promedió el 95%, pero a su vez tuvimos muchas acciones de visibilización en la ciudad, en Plaza Central, tanto como en otros sectores, con la participación de docentes y con la ciudadanía de a poco acercándose y reconociendo la problemática que atraviesa el sector universitario. Justamente, ¿la gente se acerca, se solidariza y comparte la lucha de los docentes? Sí, sí, hemos comenzado a observar eso. Es claro que las acciones de este gobierno están afectando a todo el pueblo trabajador y desde ese lugar la ciudadanía también interpreta que esa afectación es al sector universitario. uno de los sectores más atacados por este gobierno, casi el único que es más atacado, más profundamente atacado. Y ayer hubo asamblea, ¿cuál fue el resultado? La asamblea de ayer, con una participación muy numerosa, alrededor de 100 personas, 100 docentes, tuvo un debate muy amplio, se analizó, se evaluó lo que había sido la medida de fuerza ratificada la semana pasada hasta este miércoles, a nivel local, como te comentaba recién, pero también a nivel nacional. La realidad es que todo el sistema universitario hizo notar su descontento, prácticamente todo el sistema no inició normalmente el cuatrimestre, y eso fue muy valorado. Valorar lo que se votó la ley de presupuesto de financiamiento universitario, con medidas de sanción en diputados, y que ahora se trata en senadores, y estar pensando en todas las medidas de acción posibles para confluir una gran marcha que reedite la del 23 de abril pasado y que tal vez sea mejor que aquella que se dio en el primer cuatrimestre. Y en este marco, ¿cómo es el vínculo con el resto de los claustros que integran la universidad? Todo lo que se trabajó ayer como modalidad de protesta para seguir en la lucha y profundizarla, tiene que ver, en principio, con buscar unidad con el resto de los claustros. Por eso que las actividades que se van a comenzar a hacer de visibilización son hacia adentro, con el resto de compañeros docentes, no docentes, y los propios estudiantes que están a la base de las agrupaciones estudiantiles, y las asambleas y la propia federación. Bueno, hay que llegar a ellos, con el objetivo que te comentaba recién. Así que vamos a buscar todas estas acciones, realizarlas en real unidad, hacia adentro y con el resto, obviamente, de las asociaciones de base y federaciones del sistema universitario.